Y seguimos con más para su bienestar aquí en A Tu Salud Lai. Nos encontramos en Caracas, capital de Venezuela, en el Valle Arriba Athletic Club. Un lugar para los amantes del ejercicio, ¿no es así? Así es María. Y por supuesto está conmigo Glenn González, nuestro instructor personal, listísimos para comenzar nuestra rutina de ejercicios de hoy. ¿Cómo vamos a condicionar el cuerpo? Ok, hoy vamos a hacer una serie de ejercicios que nos van a trabajar todo el cuerpo como tal, desde el hombro hasta las piernas, ¿ok? O brazo, hombro y pierna. Entonces el primero es un ejercicio con zancada y una palanca corta. Cierras la palanca y la elevas. Bajas, cuando subas elevas la palanca. Eso es. Ahí hay un trabajo de hombro y de cadera. Vamos a trabajar de 3 a 4 series de 12 a 16 repeticiones por pierna. ¿Ok? En el otro ejercicio vas a tomar la mancuarna acá entre las manos y vas a elevar buscando las piernas con los brazos. Las piernas se mantienen en la posición. Ahí hay un trabajo de cadera, de resistencia, de fuerza, de flexibilidad, de balance. Es un trabajo muy completo, además de trabajar la fuerza de hombros y abdominales. Hacemos de 3 a 4 series de 12 a 16 repeticiones por cada lado. Y vamos a hacer un balance corto desde la cadera abriendo a los lados. ¿Ok? Eso es. Hacemos un trabajo allí con la mancuerna de fuerza de estabilidad. Realizamos trabajo para hombros, para espalda y realizamos de 3 a 4 series de 12 a 16 repeticiones por cada lado. Perfecto. perfecto, sencillo, es muy completa esta rutina, corticas, te cansas y pones a trabajar todos los músculos del cuerpo prácticamente, exactamente, así es, bueno amigos ya lo saben, cuando hablamos de ejercicios de lo que importa es la constancia, no hay excusas, en cualquier lugar usted puede activarse en la pausa al mediodía en su oficina, en la noche cuando llegue a la casa, en lugares especiales como este que es un gimnasio que está repleto por cierto de gente, en fin, lo único que necesitan es ser constantes para ver resultados en el ejercicio, media hora, 45 minutos, una hora, 3, 4 días a la semana y será más que suficiente y si lo acompañan con un plan nutricional especialmente adecuado para usted por un especialista tendrán todo en sus manos para vivir más tiempo de una mejor manera, recuerden que no está bien que usted siga la dieta del vecino, es bueno que usted la adapte a su gasto calórico, a su actividad, a su sexo, a su edad, en fin, a su necesidad particular, sigan con más de A Tu Salud Rai, muchísimas gracias. Gracias a ti.